hasta que se llene la pesta vamos a comenzar un saludo para los amigos de Salama de la Palma para los amigos de San Cainés, Querétaro, órganos allá para los amigos de Cicuenta, allá de Montecarrolina, saluditos allá para Pablo, sí señor y todavía faltan las pistas, ahí vienen bajando allá para Raúl y los esposos que siempre nos acompañan se me metió a tomar a defender ¿Por qué te estoy amando simplemente? ¿Por qué te estoy amando simplemente? Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Te entide en tu mirar como me pienso y que seré nomás ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado?